A partir de ciertas condiciones, hallar el área de una figura que se encuentra dentro de un triángulo Ok, empecemos con estos datos Se dice que el lado AC del triángulo es perpendicular al lado BC Es decir, forman un ángulo de 90 grados Y con esto estamos seguros de que estamos trabajando ahora con un triángulo rectángulo Siguiente dato AC es igual a BC Entonces ahora estamos trabajando con un triángulo isósceles que es rectángulo Tercer dato Se dice que el segmento ED es una tercera parte del segmento AB Que es la hipotenusa del triángulo porque es un triángulo rectángulo Más adelante se dice que los lados de este cuadrilátero Es decir, la figura de cuatro lados, todos son iguales Por lo tanto ya estamos seguros de que aunque no aparece ahí Es un cuadrado que está tocando los lados del triángulo ABC Ok, y el cual tenemos que buscar su área Finalmente se da el valor del área del triángulo ABC Que son 225 unidades cuadráticas Entonces cuando se tiene un triángulo rectángulo Lo primero que se tiene que venir a la mente es trabajar con Pitágoras Y aquí vamos a nombrar al segmento BC que es igual al AC como X Entonces aquí tenemos que este lado es X y este lado es X Vamos a borrar estas variables o vértices para no confundirnos Ok, XX y vamos a llamar a la hipotenusa como H A toda la hipotenusa que sería BC Ok, aquí aplicando el teorema de Pitágoras Se tiene que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de sus dos catetos Que en este caso son iguales Es X al cuadrado más X al cuadrado Simplificando tenemos que H al cuadrado es igual a 2X al cuadrado Y quitando este cuadrado de la hipotenusa Se aplica la operación inversa en ambos lados Se elimina del lado izquierdo y del lado derecho tenemos Raíz cuadrada de 2X al cuadrado Que si separamos 2 no tiene raíz cuadrada exacta Pero cuando se tiene una potencia en una variable Sacar raíz cuadrada significa dividir entre 2 Así que separamos raíz de 2 Y separamos raíz cuadrada de X al cuadrado Como mencioné este nos queda raíz cuadrada de 2 Y aquí raíz cuadrada con potencia al cuadrado Se saca la mitad al 2 y nos queda X a la 1 Que es equivalente a simplemente poner X ¿Y de qué me va a servir esta ecuación? Por el momento no lo sé Pero es importante aplicar el teorema de Pitágoras Al tener un triángulo rectángulo Y guardar su ecuación Ya que lo más seguro es que sí la vamos a utilizar ¿Qué otro dato es importante por acá? Se mencionan áreas del triángulo ABC en particular Debido a que es un triángulo rectángulo Es muy sencillo obtener su área Ya que en este caso sería base por altura Que la nombramos como AC Entre 2 Y casualmente BC y AC valen lo mismo X por X entre 2 Esto es igual a X al cuadrado entre 2 Y también hay que relacionar que vale 225 No sabemos las unidades Así que nada más vamos a manejar su magnitud Y esto es equivalente a esta expresión algebraica Que es X al cuadrado entre 2 Despejando X al cuadrado Este 2 que está dividiendo Lo pasamos del otro lado multiplicando Y se obtiene 2 por 225 Que es el valor de X al cuadrado Finalmente X al cuadrado es igual a 450 Despejando X al cuadrado Se aplica la operación inversa en ambos lados Y se tiene que X es igual a raíz cuadrada de 450 Ahora tenemos 2 ecuaciones En la cual se puede observar Que si se sustituye aquí el valor de X Se puede obtener un valor numérico para H Que es la hipotenusa Entonces aquí combinando ambas ecuaciones Se obtiene que H es igual a raíz cuadrada de 2 Por X Que en este caso X vale raíz cuadrada de 450 Y aplicando propiedades de las raíces Cuando se están multiplicando Y tienen el mismo índice Es decir son ambas raíz cuadrada Porque pueden ser raíz cúbica o raíz a la cuarta Las podemos juntar en una sola raíz Y multiplicar sus números En este caso 2 por 450 En este caso sería raíz cuadrada de 900 Y esa si tiene raíz cuadrada exacta Que sería 30 Así que el valor de la hipotenusa Aquí lo podemos tener Es 30 Y ya utilicé mucha información que dieron de un inicio La cual es aplicar que se forme un ángulo de 90 grados en el triángulo Que es un triángulo isósceles No he utilizado que un lado del cuadrado Porque aquí cuatro lados del cuadrilátero son iguales Por lo tanto podemos utilizar que es un cuadrado Ya utilizamos que el valor del área del triángulo a veces es 225 Y me quedan estos tres datos por utilizar Así que es un cuadrado Lo vamos a utilizar Aquí todos son igualitos Ya utilizamos este dato Y uno de sus lados es la tercera parte del segmento AB Que es la hipotenusa Esto es igual a H entre 3 Ya tenemos el valor de H Así que podemos obtener el valor de este cuadrado Que lo voy a nombrar con la letra Y Entonces todo esto se va a llamar Y Entonces el área del cuadrado DEFG Lo estoy nombrando como lado por lado Así que cada lado vale Y Le pongo Y por Y En este caso sería Y al cuadrado Tengo el valor Si El valor de Y Es igual Aquí lo pongo A H entre 3 Entonces pongo que esto es igual A H entre 3 Que esto es equivalente Seguimos sustituyendo El valor de H es 30 Entre 3 Facilito va a ser un 10 Entonces 10 al cuadrado es igual a 100 Así que el área del cuadrado que se estaba buscando Es igual a 100 ¿Qué unidades se están utilizando? No se especifican Por eso tenemos que utilizar la simbología de unidad cuadrática Por tratarse de un área Ahora en Math2Me es más sencillo estudiar Ya que organizamos las más de 1900 clases Ve al canal de Math2Me en YouTube Selecciona una materia Luego un capítulo y ahí tendrás varios videos para estudiar Tenemos aritmética Álgebra Geometría Geometría analítica Precálculo Cálculo diferencial Cálculo integral Entre otras más Así que ¿Qué esperas? Suscríbete al canal y aprende matemáticas con Math2Me